Vale gente, pues hoy vamos a probar o jugar también Megaloot Prelude, que es un juego roguelite que ha salido nuevo, que es de estos que me gustan a mi. Si os gustan juegos rollo Balatro, os gustan juegos rollo el Isaac, el Slider Spire y movidas de ese estilo, este juego os va a flipar. No sé por qué se ha quitado la música, supongo que se habrá fastidiado o algo, no lo sé. Bueno, la verdad es que la música está muy bien, voy a darle a continuar, esto es una run que yo tengo de antes, le di atrás. A ver si sale ahora la música, no sé si vengo aquí y vuelvo, no, no, se ha quedado bogea la música, bueno, no pasa nada. Os comento un poquito, Megaloot es un juego, como he comentado, con estética muy parecida a la del Vampire Survival, en plan de gráfico, obviamente el gameplay no es nada igual. Es un roguelite y tenemos diferentes clases, ¿no? Tenemos aquí, pues bueno, está en inglés, pero tiene versión en español. Lo que pasa es que cuando tú pones el texto en español, algunas habilidades se salen, ¿no? Las descripciones estas, como son más grandes los textos que los cuadritos no están ajustados, porque este juego, bueno, es un poco Early Access, todavía no ha salido realmente ni nada. Bueno, se sale. Pero en el juego tenemos diferentes clases, que esto podría ser como una especie de caballero, tenemos el típico rogue o hunter, tenemos una especie de vampira, ¿vale? Que tiene una aura vampírica, que te lo dice aquí, que se cura cuando tú haces daño mágico, que está bastante bien. Luego tenemos aquí uno que es como un berser, que va ganando furia conforme le van pegando, que como podéis ver tiene bastante vida. Y aquí tenemos otro que es como el que yo creo que es el mago, ¿vale? Yo he estado probando diferentes builds, ¿vale? Con la rogue, porque ya son los personajes que me suelen gustar a mí en este tipo de juegos. Y aquí tenemos unas pasivas que podemos poner, ¿vale? Estas pasivas te cuestan un debuffo que sale aquí, ¿no? Que esto es el oro que ganas en la partida, ¿vale? Tienes que ir ganando dinero y tal. Y, bueno, tienes penalizadores. Si tú te activas, por ejemplo, esto que te da evasión, como podéis ver, pues te quita, cuando lo activamos, te quita menos 1%. Si yo activase, por ejemplo, el de veneno, me da menos 4%, ¿no? Y aquí, pues, podemos ir activando y tener como diferentes tipos de debuffo. Y es como hacerte tu deck, ¿no? Cuando tú pones muchos debuffos, te dice que no puedes utilizar realmente tanto, porque tienes como diferentes casillas o un máximo, ¿no? Aquí son 5, aquí es 1 y aquí son 4 que puedes activarte. Aquí estos son como debuffos que tú te pones, que son como una especie de runa o piedra, ¿no? Las Keystone, que esto en Minecraft nos ha salido varias veces. Y, bueno, aquí es que hace que tengamos debuffos nosotros en la partida. Normalmente me suelo poner este porque está bastante bien, porque gana bastante pasta. Porque hay siempre 6 enemigos en la pelea. Y, bueno, este de los élites también es interesante, pero, bueno, lo iremos viendo un poquito más adelante. O sea, es que ha pasado con el emblema del canal y las notificaciones. No lo sé si ha pasado algo, tío. Por cierto, gracias por la suscripción de dos mesesillos, Metalpaco, tío. No sé qué ha pasado. Se me jodió ayer el OBS, ¿vale? Entonces puede que algunas cositas estén fallando. Lo revisaré, ¿vale? Perdonad por eso. Y MrDangeron, no hago follow por follow. Me parece una gilipolle, es como un piano. Lo siento mucho, tío. En fin, vamos a echar una partida para que veáis cómo es el juego, porque está bastante guay. Y comentamos, ¿no? Mirad. Aquí tenemos 6 enemigos. Y estos enemigos tienen diferentes habilidades. Por ejemplo, este lo que hace es meter un escudo a los aliados. Que esto es una putada, porque al final les sube la vida. Este te ataca normal y por detrás siempre hay como otros enemigos, a veces. En este caso, como yo he puesto que hay 6 siempre, pues aparecen 6, ¿no? Ahí, si tú esto no lo pones, pues te aparecen a lo mejor 1, 2, 3, en fin. Diferentes tipos de aliadas. Aquí tenemos una parte de inventario que este juego es muy parecido al Loop Hero en el tema del inventario, porque nosotros vamos a ir consiguiendo diferentes piezas y podemos ir upgradeando, combinando las diferentes piezas que tenemos aquí. Por ejemplo, si yo me pillo ahora, por ejemplo, la espada, este pecho y, ¿qué podría ponerme más? Quizás estas botas o estas botas, que estas botas, si os fijáis, tienen como diferentes tipos de set. Está el set de madera, luego está el set de viento que viene aquí. Hay diferentes tipos de set y solamente puedes combinar hasta 3 tipos diferentes, ¿vale? Por ejemplo, voy a pillarme este que es otro set que lo que hace es que puedas combinar varios equipos, porque aquí hay muchas cosas que hay que ir explicando, pero se va a ir viendo sobre la marcha, ya veréis. Bueno, me voy a pillar esto mejor. Mira, con este podría mejorarme la armadura. De todas formas, nos vamos a equipar para hacer esto más rápido, ¿vale? Esto lo voy a comprar también y ya lo tenemos. Y esto, bueno, tenemos habilidades y tenemos... Normalmente cada personaje tiene una habilidad en el turno de ataque y una habilidad en el turno de defensa. Tenemos un maná, ¿qué es esto? El maná, dependiendo de la habilidad, como bien sale aquí, esta habilidad, por ejemplo, que hace que todos mis ataques en esta ronda peguen críticos, todo, consume uno de maná. Y luego veremos que hay otra que tiene este personaje que lo que hace es el doge, ¿no? Que cuesta dos de maná y lo que hace es que esquivamos hasta tres ataques de los enemigos que tenemos aquí en pantalla, ¿no? Hay enemigos que pueden pegar doble, como nosotros y tal, porque yo tengo aquí... Esta habilidad lo bueno que hace es que dobla tus ataques. Es bastante denso el juego, pero bueno, para que entendáis un poquito cómo va, ¿no? Aquí tenemos estadística, que esto es para la gente que quiera echarle un vistazo. No lo voy a explicar, esto lo veis vosotros, pero bueno, aquí la evasión que tenemos, la vida, armadura, el daño, en fin, críticos, etc, etc. Bueno, ¿cómo va esto? Pues esto nosotros, por ejemplo, si usamos una habilidad, le pega a este y como tengo doble ataque gracias a esta habilidad, pego dos veces. Entonces, si yo mato a un bicho al siguiente que estaba en el turno de atrás, le puedo pegar también. Bien, y pasa esto, ¿no? Mira, ahora nos anda oro por cada bicho que hemos matado y aquí, pues podemos mejorar la armadura con uno igual, ¿no? Tienen que ser del mismo color y el mismo tipo, obviamente. Ahora toca el turno de defensa. Tenemos tres... Podemos o hacer un skip y dejar el turno tal cual, o tenemos la posibilidad de cubrirnos o ponernos en guardia hasta tres veces, ¿vale? Por batalla. Y esto lo que hace es que reduce el daño. Si, por ejemplo, a estos bichos, para que no me quiten mucha vida, ¿no? Pues le doy a guard y aquí he bloqueado un ataque y el otro lo he esquivado porque tenemos mucha esquiva, porque este personaje, como pasiva, tiene que... Tiene bastantes posibilidades de esquivar, ¿no? Esto es un poco, a lo mejor, denso al principio, pero luego se hace bastante ameno. Aquí voy a darle a la habilidad esta para matarnos a estos rápidamente y volvemos a hacer una guardia. Bloqueamos y ahora atacamos normal, porque no podemos hacer otra cosa. Entonces, a este le pego dos y a este de atrás le he pegado, que era un cofre. Los cofres normalmente, como podéis ver, nos dan diferentes objetos, ¿no? Estos cofrecillos nos suelen dar cositas y además nos dan dinero. Como tengo otro espacio, otra ranura del set, y este es como un set de... de Hunter, que es el Hunter set, que lo que hace es que todos los críticos tienen un 100% de precisión. Este set está muy bien con este personaje porque la habilidad que tenemos es que pega críticos, ¿no? Entonces, vamos a ponernos esto y vamos ahí estirándole para adelante. Podría ponerme incluso más penetración, ¿eh? Porque esto sería un buen arma. Tendríamos penetración con el mazo y dos de ataque. Esto lo que pasa es que tenemos un ataque extra. No sé hasta qué punto sería interesante upgradearnos esto para luego cambiar el set de madera, porque el set de madera está bien, que tiene un 25% de suerte, que lo que hace, básicamente, es que tenemos más posibilidad de esquivar y de pegar a un crítico, pero bueno, podría pillármelo, ¿eh? De hecho, lo voy a hacer, voy a vender. Me pillo este mazo, lo equipamos y así tenemos más chances de pillar otras cositas que sean más interesantes. Y nada, vamos a seguir avanzando. El objetivo, como podéis ver aquí, tenemos diferentes pisos. El juego está limitado al piso 15 en esta demo y no lo he conseguido hacer y quiero hacérmelo hoy, así que hoy vamos a intentarlo, ¿vale? Muy buenas, Josebas. ¿Qué pasa, tío? Bienvenido. Perdonad si estoy un poco en plan chapa, pero es que quiero explicar un poquito esto, sobre todo porque sé que a muchos de vosotros os gusta este tipo de juegos como a mí, para que le deis un try porque mola mucho. Yo le he metido 6 horas. Ayer no pude hacer directo porque se me jodió el OBS. Y aproveché para jugar, tío. Y me lo pasé de puta madre. Y bueno, me habéis comentado que qué ha pasado con la estantería y todo esto. Pues bueno, la semana que viene me mudo de este piso. Entonces volveré a la casa del pueblo y luego me mudaré nuevamente a final de verano. Y claro, estoy haciendo mudanza. Y por eso, algunos días no estoy haciendo directos también. Pero bueno, que sepáis que es por eso, básicamente. Estoy quitando cositas. Lo único que tengo ahora mismo es 4 o 5 cositas de ropa y el PC. Y por el tema del trabajo y poco más. Así que es eso. Esta habitación ya solamente le quedan 2 o 3 streamings. Mañana vamos a jugar al Ender Ring que sale, ya lo sabéis. Y tengo muchas ganas, tío, de jugar al Ender Ring. De hecho, ayer quería haber empezado el Silent Hill 2, que me lo quiero pasar antes de que salga el remake. Pero no lo veo oportuno porque me lo quiero pasar con tranquilidad. Vale, aquí tenemos ya 34 de pasta. Voy a ahorrar un poco, ¿vale? Vamos a ahorrar. Voy a intentar matar aquí todo lo que hay. Vamos a hacerle aquí. Ni siquiera voy a usar la habilidad porque no hace falta. Esto la verdad es que son sencillitos. Tenemos aquí como para magia. Que esto mola mucho también. No lo he probado, pero luego me gustaría probar una run de magia. Porque hay muchas armaduras como esta de aquí. Que tiene buena pinta, tío. Tiene bastante buena pinta. Vale, vamos a vender cosas. Esto lo vendo. Esto lo voy a vender también. Y esto lo vendemos también. Vamos a hacer un roll para refrescar. Mira, esto está muy bien. Tenemos aquí una mejora de la maza. La maza y esto, dependiendo de cuánto uses una armadura, va subiendo de nivel. El nivel hace que escale mejor. ¿Vale? Básicamente. Aunque creo que eso lo cambiarán más adelante porque tiene pinta de que está como incompleto. ¿Vale? Vale, pues le metemos aquí. Vamos a seguir avanzando. El juego es súper adictivo, tío. Me flipa, ¿eh? O sea, no os hacéis ni una idea de lo guapísimo que está. Puede parecer bastante sencillo ahora, aquí a priori. Pero un putísimo juegazo, ¿eh? De esos que me molan a mí, tío. De esos como el Slider Spire que me acuerdo que cuando lo pillé... Cuidadito. Mira, este de aquí tiene dos ataques por turno. Y además tiene evasión. Hay que tener cuidado con él, ¿eh? Hay que matar a estos bichos siempre que matarlos los primeros. Los murciélagos tienen mucho ataque, pero bueno. Como tenemos Dogge. O sea, el Doge. Mejor dicho, Dogge, ¿sabes? Como el meme del perro. Vale. Al final de la ronda, cuando pasen las seis batallas estas que hay aquí. Veréis que saldrán todos que son élites. Y eso dará comienzo a que subamos a otro piso, ¿no? Y aquí la tienda, si os fijáis, conforme vamos comprando cositas y vamos pasando rondas, va subiendo la experiencia. Y eso hace que nos salgan mejores ítems. Por ejemplo, aquí tiene cinco de experiencia. Si hago error, no le sube la experiencia y me deja por mentiroso. Maravilloso. Fantástico. Vale, esto lo pillo. Uy, esta hacha está bastante bien, ¿eh? El hacha esta. A lo mejor la pillo después. Pero bueno, estas hachas que se ven así que como que están borrosas. Para poder comprarlas y utilizarlas tienes que matar a una ronda de bichos élites. Que eso suele ser al final del piso, ¿vale? Esto lo vamos a matar porque te stunean. Y son unos hijos de puta, los jabalí. Ya sabéis que tengo problemas con los jabalíes. En todos los putos juegos me matan. Y en este juego no podía ser otro, sino que mi archienemigo nuevamente. Vale. Esto... La puedes bloquear para no hacerle error. La voy a dejar por si acaso. Mira, tenemos aquí una armadura mejor. También la voy a comprar. Esto lo puedes mejorar hasta... Set divino y movidas de estas que se vuelve hasta nivel 10 creo que es el máximo. Y los sets son bastante buenos cuando están leveados al máximo. Pero... Pero... Estos sets de madera y tal no son muy buenos. Como os podéis hacer una idea. Tenemos que intentar ir escalando poquito a poco. Mira, me acaba de meter... Frozen, ¿no? Quicknex. Hace que mis ataques tengan un 75% menos de daño. Pues le meto la habilidad. Pego crítico. Y como veis, a este no lo he matado de una. La puta hada esa de mierda. Del Zelda. La Navi. Matamos a este. Hay que tener mucho cuidado con los debufos que te suelen meter estos enemigos. Y... Por ejemplo, cuando se bufan ellos, rollo de escudo y tal, no me preocupa. Pero lo que sí me preocupan son estos, ¿no? Que te stunea. Te mete efecto de que te baja el daño. Y movidas de esas. Suelen fastidiarte bastante. Yo he muerto en varias run. Mira, este va a castear. Ahora, ¿ves que sale el brillito? Esto es que va a hacer una habilidad. Y seguramente va a tirarlo a escudo. Vamos a verlo. Mira, se ha metido el escudo. Y le mete aquí un poquito de armadura. ¿Veis? Le mete 3 de armadura más la armadura que tiene aquí de base. Este tiene 16 de armadura y este tiene 6. Vamos a intentar matar... A este, ¿no? Nos lo quitamos del medio. Con la habilidad, pum, pum. Lo matamos. Quitamos 28 ya, ¿eh? Cuidado. Poca broma. Vale, los matamos. Y seguimos avanzando. Ya os digo, el juego está... Mola bastante. Hay que tener mucho cuidado con esta. Claro, es que... No sé qué hacer, ¿eh? Quizá le meto directamente a este. Lo matamos. Y luego me tiro la habilidad de Doge. ¿Vale? ¿Veis? Ahora va a tirarme el Strike este, pero yo la puedo esquivar con esta habilidad. Me gasta todo el mana. ¿Ves? Pero lo esquivo. Porque son siempre 3 ataques. Este hace 2 y este hace 1. Entonces está guay. Vuela mucho, tío. O sea, tiene mucha profundidad y está guay. Y al final no deja de ser un juego de carta. De estos que podéis jugar de vez en cuando en plan chill. Y está guapardísimo, tío. O sea, pedazo de juego, ¿eh? Vale, hacemos un poquito de ward aquí. Este nos lo quitamos del medio rápidamente. Y lo matamos. ¿Cuánto nos queda? Vale. ¿Veis? Esta es la última ronda. Que ya tenemos aquí esto que está roto y lo pone aquí. Y si veis, estos son élites. ¿Vale? Me he dejado este ítem aquí para que veáis que una vez que los matemos, esta ronda de élites, este ítem se va a poder ver. ¿Ok? ¿Cuál deberíamos de matar primero? Yo diría que el jabalí. Matamos al jabalí y el murciélago ese. Hacemos ward. Y luego voy a matar a este para que no meta los escudos. Porque ha metido 8 de escudo, ¿eh? Cuidado. Eso es bastante. Esta piedra suele ser bastante durilla. Mirad lo que me quitan, ¿eh? Me acaba de joder prácticamente toda la armadura. Voy a reventarme a este porque mete 18. Y este mete menos. Son 3. Lo limpiamos rápido. Fijaros. Ahora, cuando pasamos esto de piso, nos dan dos tipos de buffos, ¿vale? Uno es un buffo pasivo, por así decirlo. Que nos da, por ejemplo, este es que metemos veneno. Este es que nos curamos un 15% más. Y podemos hacer redroll. Vamos a hacer redroll. A ver si sale alguno interesante, como puede ser este de electricidad. Este es de cura y este es de omnivam. El omnivam lo que hace es como en el LOL el objeto este que te da robo de vida con magia y con físico. Algo parecido, ¿vale? Si os fijáis, aquí lo describe. Que tanto el daño físico como el mágico te da vida. Y esto es muy bueno porque lo que hace es... Mete una carga de electricidad. Y además le mete un 25% del daño de electricidad a los enemigos de alrededor. Entonces está bastante guay. Voy a pillar esto porque esto está bastante OP. Y aquí podemos seleccionar un set que priorice la tienda. Que aquí está por defecto el de madera y por eso nos están saliendo tantas cositas de madera. Para que priorice otras cosas. Por ejemplo, este de aquí es de magia, ¿no? Y este de aquí creo que es de tanque. ¿Vale? Entonces voy a hacer un reroll. A ver si sale algo mejor. Este está bastante bien. El flesh. El flesh lo que hace es que tú te curas por cada movida de estas que vas generando. Esto es una movida que tú vas stackeando mientras vas pegando y movidas así. Está bien, pero tampoco es una pasada. El de mercenario, ¿qué hacía? Vale, este no es nada. No me interesa. Y este creo que tampoco hacía nada interesante, ¿no? Vale, voy a hacer otra vez reroll. A ver si sale algo tocho. Por ejemplo, el de warrior está bien. Y este de aquí también me mola. Pero hay muy pocos objetos de esta categoría. Solamente está la espada y creo que había algún avalorio. Y la espada buena, la de madera, que es esta de aquí, pero no es de las mejores armas. Yo tiraría por el de warrior porque el de warrior, si mal no recuerdo, lo que hacía es que te daba como un parry. Te da un parry. Si vas a defensa, está bien. Por cada cinco ataques, te da parry. Entonces, puede estar interesante. O luego podemos intentar tirar por lo genérico. Que esto no contribuye a los límites de las pasivas. Y suelen darte objetos que están más o menos decentes. Podríamos tirar también por ahí. No son malos, ¿eh? Los genéricos. Mira, voy a pillar los genéricos. A ver si nos dan algo interesante. Esto lo voy a desbloquear porque no creo que pille esto. Porque esto me da ocho. Y esto me está dando penetración también. O sea que pasando. Vale, hacemos reroll. Mira, aquí pillamos una espada de flesh. Que está bastante bien. La flesh era lo que te daba cura. Y además te suele subir la vida. Y te sube el daño por cada pieza de armadura que tengas de flesh. Qué poca broma, ¿eh? Un multiplicador. Esto es un por uno, un por dos, un por tres, un por cuatro. Esto puede meter bastante. Esta habilidad. Además te sube la vida. Puede ser un buen set. Luego tenemos por aquí algo genérico. Que es este. Que esto da seis y esto dieciséis, ¿no? Voy a pillarme esta. Porque son seis. Voy a dejarme el mazo de momento. Pero lo voy a intentar levear. Esta espada de aquí, ¿vale? Y de aquí podríamos vender cositas, ¿no? Mira, tenemos aquí de vacío. Que los de vacío me molan, ¿eh? Prefiero los de vacío. Vale. Esto lo dejo por aquí agrupado. No, lo voy a cambiar entonces. Como lo vamos a cambiar, vendemos. Hacemos otro red roll a ver si sale algo interesante. Como puede ser... Este pecho está bien. Podría combinar estos dos y tenemos una buena armadura. Estos son dieciséis y estos son dieciocho. Perfecto, pues tenemos una armadura pasiva. Y esto de wisdom es de magia. Así que nada. Vale, pues hacemos la rondita. Yo creo que de aquí... Este hay que tener cuidado. Estos bichos cuando les pegas crítico te devuelven el daño. Tienen como una especie de... De parry o algo así. O en el Minecraft sería la armadura esta de espinas. Pero bueno. Vamos a matar a este. Lo primero, pum. Matamos a esos dos. Hacemos un poquito de guardia. Vamos a matar a este y a ese. Un poquito de guardia. Y ya matamos a estos dos. Pegamos duro, eh. A ver si aplicamos... Uf. Cuidado con este, eh. Este de aquí tiene... ¿Veis? Esto es lo que os digo yo que a veces tiene, ¿no? Cada vez que recibe un hit directo, hace daño. En función de la armadura que tiene. O sea, este nos puede matar, eh. Básicamente hay que tener mucho cuidado. Entonces vamos a matar primero a este. Luego mataremos a este. Y este se habrá quedado sin apenas vida. O sin armadura. Y lo podremos bajar más fácilmente. Tengo 104. Voy a hacer un poquito de reroll. Mira, esto está bien. Vale, nos ponemos esto ya directamente. Esto lo vendemos. Y podría ponerme alguna otra armadura, quizás. Quizás esto me lo compro. Está bastante bien. Esto debería de pillarlo también, ¿no? Vamos a vender esto. Son 23, tal. No me deja, ¿no? Bueno, pues vamos a matar a este lo primero. Fijaros que ya me han pegado. Lo que pasa es que, como tengo el doge, no me ha quitado mucha vida. Pero hay que tener bastante cuidado con eso. ¿Veis? Estos dos, como si os fijáis, reciben uno de daño de electricidad por cada carga. Entonces, se van bajando poquito a poco la vida. O sea, a este... No sé si pegarle directamente. Le pego directamente. Ya tomas viento. Nos los quitamos a esos dos. Perfecto. Y voy a quitarme al esqueleto. Sí. Nos los quitamos del medio. Ese se muere. Perfecto. Vale. Esto lo vendemos. Me compro el colgante este, que es un colgante que está bastante bien. Porque te da un poquito de vida y te da recovery. Que el recovery lo que hace es que cada turno te curas vida. Estás bien también, ¿eh? Si vas con una run de tanque y tal. Esto yo creo que para el berser va a estar interesante también. Vale. Matamos a este. Siempre. Siempre hay que matar a eso. Porque yo cuando tengo electricidad suelo pegarle al del medio para que le aplique las cargas a los dos. Pero bueno. A veces no puedes hacerlo. Y tienes que tener cuidado. Hay otro set que lo que hace es que tienes como contraataque. Pero no me acuerdo cuál era. A ver si lo pillamos porque el contraataque también está bien. Matamos la medusa esa. Y para el lobby. Venga, vamos a intentar. Mira, este tiene una movida que lo que hace es que te silencia. Este lo tenemos que matar rápido. Así que me lo quito rápidamente. Este, como he dicho antes, vamos a esperar ahí a que le vaya bajando la armadura. Así que nos limpiamos a estos dos. Que le aplique carga. Guardia. Pon. Y ya le metemos directamente a él. Perfecto. Y a este también. Y ya pasamos la rondita. Vale. Tenemos aquí... Cuidado. El que hay aquí detrás. Este de aquí es un goblin. Este lo que hace es que el primer turno te roba el 25% del oro. Y al segundo turno se escapa. O sea, los tienes que one-shotear prácticamente. Porque siempre huyen los mamones. Entonces, los voy a matar. Estos van a meterme la habilidad esta que me ciega. Me voy a tirar el dodge. Para que no me quiten vida. Por lo menos tenemos la posibilidad de esquivar. Y vamos a matar, creo yo, a este. Metamos a este y a este. Perfecto. Y ahora le metemos a este todo lo que pueda. O sea, no le he atacado antes a este. Para que este tío de aquí atrás no estuviera en el turno siguiente. Entonces, como sé que me va a aguantar. En este caso no lo ha hecho. Como suelen aguantar, pues por eso no lo suelo atacar. Cuando tienen uno detrás. Vale. Vamos a pegarle aquí. Pum. Se le aplica eso. Este cofre no hace nada. Entonces, maravilloso. Vamos a intentar hacer un... Voy a esquivarlo todo. Eso, eh. Perfecto. Y voy a pegarle a este. Fijaros que me acaba de quitar... Eh... Bastante vida, eh. Con la mierda esa del daño reflejado. Vale. Vamos a matar a este. Pum. Este se muere también. Y matamos a este. Perfecto. Seguramente no os estáis enterando de una mierda. Es normal. Esto da bastante armadura. Esto está bien. Lo que pasa es que los sets estos de... Claro. Me lo voy a pillar porque realmente es que es bastante bueno. Lo vendemos. Me pongo esto aquí. Mejoramos el colgante. Y aquí tenemos para mejorar también la armadura. Esto está bien porque te da como un corazón dorado cuando empiezas. Que normalmente te cura. ¿No ves? Cuando te mueres, revives con un 25% de la vida máxima. Está bien. Tener una pieza de estas, si te la puedes permitir, no está mal. Pero tampoco es una cosa loquísima. Sinceramente, lo bueno de estos sets es que tienen bastante armadura. Vale. Vamos a quitarnos a estos, como siempre. Los primeros, los jabalí. Y ahora nos quitamos ese. Ahí. Le metemos carguita. Se muere. Y matamos a este. Perfecto. Tenemos aquí unos pantalones. Mirad. Me viene bien tener eso. Porque no te da un bufito. Vamos a vender cosas. Por ejemplo, esto y esto. Voy a mejorar esto. Y mejoramos esto. Y ya lo tenemos mejorado a legendario. Aquí está bastante bien. Vale. Este nos lo quitamos lo primero. Crítico y crítico. Por suerte tenemos lo del crítico. Ah, ya no lo tengo. Esto ya no lo tengo, tío. Lo del crítico. Bueno, no pasa nada. Era para que no fallaran. Eso te lo da el set de ranger. Pero, bueno. Lo perdimos. Vale. Vamos a quitarnos a esto. Pum. Pum. Este se va a morir pronto. Sale este. Y le metemos a tope. Perfecto. Vale. Diría de quitarle... ¿Este lo podré matar con la habilidad crítica? No lo sé, eh. Qué claro. Mirad. Habéis visto. Me ha quitado una barbaridad de vida. El bichaco este de mierda. Vale. Vamos a liquidar a este. Que le meta el estro. Ahí está. Las medusas estas normalmente te stunean también. Hay que hacerle focus también a las medusas. Hay que tener cuidado con ellas. Vale. Estas nos las quitamos rápido. Ahí le metemos un poquito de el estro. Y a este. Pum. Fuera y fuera. Perfecto. Es como súper adictivo, tío. El juego. Porque te van haciendo sinergia. Cada vez te van saliendo cosas mejores. ¿Esto qué mierda era? Vale. Esto lo que hace es que te da un 45% de reducir la armadura básicamente al máximo. Como si no tuvieran nada de armadura. Esto está bien, ¿eh? Porque si tienes bichos ya con 40 de armadura tú te metes este buffo y básicamente los vuelas. Los vuelas pero chandísimos, hostia. No sé qué hacer, ¿eh? No sé qué hacer. ¿Esto qué hacía la estrella? A ver. Vale. Esto te da inspiración, ¿no? Ok. Vale. Vamos a liquidar entonces a esto. Lo primero. Yo diría que sí. Porque esto me da 6 de armor y esto me está dando 16. Está bastante bien. Vale. Nos quitamos a estos dos. Hacemos un poquito de ward. A este le meto con la habilidad. Vale. Este va a morir ya. Ahí está. Y ahora deberíamos de intentar matar a este. Lo que pasa es que va a ser complicado. Mirad, tío. Es que estos bichos te pueden fundir en cero coma, ¿eh? Siempre hay que hacerle focus a los que están alrededor. Menos mal que también tengo el tema de la regeneración que parece que no, pero está OP. Que te puedas ir curando poquito a poco. ¿Veis? Me va metiendo un poquito de sanación. Cuidadito, ¿eh? Ya se pone complicada la cosa. Vale. Voy a matar a este, el primero. Pum. Luego hay que matar a este. Mételo a escudo. Claro, el reflejo ese. No sé si se aplica al escudo este también de aquí, ¿eh? 98 de escudo, tío. Creo que me mata, ¿eh? Bueno, voy a intentar matar a este. Lo lo limpiamos. Que se vaya bajando poquito a poco. A este lo matamos también. Vale. Un poquito de guard. Vale. Matamos a ese y ahora mataré a este. Y le metemos a ese. Este bicho, si os fijáis, aquí tenemos una posibilidad de convertir. Esto lo podemos hacer uno por batalla, creo. Y esto lo que permite es que si rompemos uno de los objetos que tenemos aquí, nos da armadura. En este caso, como estoy un poco jodido, voy a romper este para que nos restaure un poquito de armadura. Pues está complicado, ¿eh? Mirad, ¿veis? Me acaba de matar el bicho ese. Entonces, ¿qué pasa? La cosa está delicada. Este bicho. Posiblemente tengamos que matarlo. Pero claro, este antes ha bufado al otro y ha hecho que tenga mucha armadura. Entonces, no renta tanto matar a este primero. Prefiero perder oro antes que morir. Porque ahora estamos como en fantasma, por así decirlo. Tenemos como otra oportunidad. Así que voy a reventar a este. Reventamos a esos dos. Que le meta un poquito de electro. Me roba. Y a este, pum, pum. Se le mete el estro. Este tío no está bufado ahora. Y intentaríamos meterle caña, tío. Lo que pasa que, claro. Si yo ahora convierto algo de aquí, no me interesa. A ver si hubiera algo aquí que fuera interesante. Esto puede ser interesante, la verdad. Pero claro, este anillo también es muy bueno. Nada, le tenemos que pegar. 100%. Le pego. Fíjate lo que me acaba de hacer. Me acaba de reventar, tío. Con la puta mierda esta. Voy a hacer un poquito de guardia. Estoy jodido. Creo que voy a convertir la armadura. Vamos a convertirla. Para que le vaya bajando poquito a poco el tema este de... De la electricidad. Porque es que me mata, ¿eh? Vale. Tiene 13. Ahora sí le podría meter. Porque creo que ya sí que lo mato. ¿Veis? Ahora sí lo matamos. Y ya resucitamos. Obviamente. Y ya podemos seguir avanzando. Vale. Esto te da C. Que la C lo que hace... Bueno, esto no me interesa mucho. Porque te quita los buffos. Y esto lo que hace es darte el robo de vida. El robo de vida está bien. El power que hace... Multiplica todo el daño de ataque. Esto está muy OP. Podríamos pillarnos esto porque es un... Por 5. En el daño de ataque. Me lo pillo. Te subo un poquito y esto como hace... Al final va escalando. Está decente. Mira, esto está bastante OP también. Ya lo veréis. No sé si pillarme prioridad de splash. Directamente. Para intentar buffarnos y pegar lo máximo posible. Que claro. Que eso puede ser también una... Una putada. Bueno. Nos quita... Bueno. Este tiene confusión. Este hay que matarlo el primero. ¿Vale? Los bichos estos. Yo siempre los mato los primeros. Y ahora este va a meterle el blind. Me meto la habilidad de esquivar. Gasto todo el maná. Y ya está. Ya estaríamos. Este va a meter una barrera. Deberíamos de matarlo. Para que no se la meta a los otros. Porque si no... Le pone la barrera a los otros. Y cuidadito. Y los ladrones estos. También hay que tener bastante cuidado con ellos. Vale. Ahorramos un poquito. Mira. Este hay que matarlo. Porque este también tiene el steel. ¿Vale? Hay un set. Un set. Que lo que hace es que no te puedan robar. Pero no me parece muy bueno. Sinceramente. Ahora hacemos un poquito de guard. Me mete confusión. No ha llegado a meterlo. Vale. Este lo tenemos que matar. ¿Cuánto tiene? 10 y 10. Yo lo mataría... Quizá le metería aquí. Directamente. Pum. Pum. Para que le meta un poquito de electricidad. Ahí está. Este ahora va a pegar doge. ¿Vale? Se ha tirado la habilidad de defensa. Le vamos a meter a este. Intentamos limpiarlo rápido. Y este como podéis ver. Ha esquivado prácticamente todo. Está bastante molón. El juego. O sea. A mí. Estos juegos son de los que me gustan de verdad. Y por probar de vez en cuando. Algunos de estos. Como. Como yo sé que. Que a algunos de vosotros os gusta. Obviamente no a todos. Y no suele ser el contenido que suelo subir. Pero. Pero están guapardos. Tío. El balatro a mí me pareció. Un juegardo. Tío. En su momento. Claro. Vale. Vamos a matar a este. Y creo que voy a matar. A. Esta de aquí. ¿No? No puedo hacer nada en este turno. Vale. Pues entonces. Como no puedo atacar. Directamente le metemos a este. Y ahí está. Perfecto. Hacemos un poquito de ward. Y. Para acá. Pum. Listo. A ver si conseguimos. Bueno. Tengo bastante oro. Eh. Lo que pasa es que esto vale. Un montón de pasta. Tío. Qué barbaridad. Qué barbaridad. El puto anillo ese. Vale. Este deberíamos de matarlo rápido. Este me va a meter. Un bling. Así que. Prefiero matar a este. Antes que a este. Fíjate lo que te digo. Prefiero matar a este. Voy a pegarle. Que le meta electricidad. Hacemos aquí un poquito de doge. Vale. Este no ha conseguido robarme. Perfecto. Este me va a meter confusión. Debería de pegarle a este. O matar a este. No lo sé. Vamos a darle a este de aquí. Vale. Este va a meter la confusión. Me ha confundido. Esto hace que yo falle prácticamente todo. Ahí está. Es una mierda. Pero bueno. Esta lo tenemos que matar. Cuanto antes mejor. Vale. Me acaba de robar. Y tenemos que matarle. Me acaba de robar. El hijo de perra. Me ha quitado bastante oro. Es que un 25% parece que no. Pero poca broma. Está bastante OP eso. Me acaba de robar otra vez. El hijo de puta. Creo que se pira. Claro. ¿Y qué hago yo ahora aquí? No puedes hacer nada. Lo fallo todo. Y encima de todo. Te roba. El mamón. Eso no lo he jugado muy bien. Vale. Esquipeamos. Y le metemos ahí un poquito. Es que estos bichos son. Son jodidos. Vale. Vamos a matar a este. Todavía no tengo pasta. Claro. La estoy perdiendo toda. ¿Qué coño de pasta voy a tener? Esto me va a stunear. Pierdo un turno. Por el stun. Otra vez pierdo otro turno. Vale. A ver si lo podemos matar. La medusa esa de mierda también la matamos. Y ya le pego a este. Vamos a pegarle a este. Perfecto. Y perfecto. Muy buenas reses. ¿Qué pasa tío? ¿Cómo estás? Bienvenido. No te había leído. ¿Qué tal todo tío? Pitano Run te ha tocado llaves. Me están robando con navajas. Los putos cabrones estos tío. Me están. Vamos. Pero robando lo más grande. Los mamonazos. Bueno. Es lo que hay. Este de aquí. No lo puedo matar. Está haciendo doge. Ahora mismo. Así que tenemos que limpiar. Esto es una tocada de polla. Esto es una movida. Importante. Porque claro. Estos dos me van a robar ahora. Otra vez. Y me van a quitar dinero. Y yo. Es que son unos mamones tío. Ya está. Me han robado todo el dinero tío. Putos gitanos de mierda. Vaya tela tío. Otra vez. Otro que me roba. Nada. Soy pobre gente. Soy pobre. Pero vamos. Es más pobre que la rata. A ver si nos salen unos bichos que no sean tan cabrones tío. Pues con ganas del DLC del Ender. Yo también tío. Mañana le vamos a dar caña. Mañana cuando termine de trabajar. Le voy a meter una viciada al DLC. Vamos que no hacéis ni una idea tío. Tengo ya ganitas de que llegue las 3 de la tarde tío. Las 4 mejor dicho. Porque yo termino a las 3. Tía. Ha superado un montón de notas eh. Tiene un 10. Le está dando todo a Dios. Quitando un periódico que ha tenido como una crítica así un poquito extraña. Por los demás periódicos le han metido unas notazas del copón eh. Bueno me acaba de meter un stun. La puta mierda de la medusa. Otro stun. Gracias. Yo también te quiero. Matamos. Tú también le vas a meter caña entonces. Qué guapo tío. Tienes la partida ya lista. Yo también tío. Me metí también una rusheada jugando mago. Y bastante guay tío. Porque estoy jugando una mezcla de mago con la katana mágica esta. La katana lunar y tal. Y se me ha quedado una build curiosa tío. Está bastante resultona. Está en YouTube. Por si le queréis echar un vistazo. Y tal. Vamos. Tenéis todos los vídeos ya subidos. Preparados para el DLC. Lo último que hicimos fue matar a Malenia y a Moj. ¿No? Sí. Eso fue lo último que hicimos. Vale. Voy a matar a estos pedazos de imbécil. Matamos a esos. Este me va a confundir. Me cago en su vida eh. Estoy confuso jefe. Claro. Si yo fallo todos los golpes. Por la confusión. Me interesa. Quizá convertir esto. No sé. Para aplicarme algo. No lo sé. Son unas ratas eh. Matamos a este. A ver si los conseguimos matar. Ahí está. Guard. Me falta el boss final y ya. Yo me he dejado la última zona del final también tío. Pero Moj y eso lo tengo listo. Yo con la de sabueso y río de sangre de build desangrado clásico. Buah. Esa está rota también eh. El espadón del sabueso ¿no? Este que tiene la habilidad esa que se teletransporta y tiene mucha movilidad. Esa build está guapa tío. Esa creo que la jugó el chocas cuando se hizo el juego por primera vez y cuando lo vi dije hostia puta eh. Que roto esa mierda tú. Realmente en el juego todo está roto si llegas a late pero bueno. Ahora en el boss final te dejan sacar el caballo. Antes no te dejaban. Hostia. Y con buffo y todo está roto. Pues mola mucho. La build de mago también está bastante rota eh. Y eso que yo no tengo el... La habilidad esta que es un cañón. Que es un láser que pega como un... Vamos que está pegando todo el rato que es como un Kamehameha. Pues lo mismo tío. Y no la tengo yo esa habilidad. Yo estoy jugando con los meteoritos y con las piedras refulgentes. Un poco quiero ponerme en plan modo tryhard. Porque coño. Quiero disfrutarlo también ¿no? Por ejemplo al... ¿Cómo se llama? Raygan. Raygan. No me acuerdo. El de la serpiente. El bicho este que es un boss. Que es una serpiente gigante. Ese tío. La primera fase. Probé a intentar pasármela... Sin magias. Porque... Es que en el primer try. Podéis verlo en el vídeo. Casi lo mato eh. Y me quedé todo rayado. Digo tío. Que no voy a disfrutar de los bosses. Y a mí me gusta disfrutarlo. Y casi me lo cargo tío. Que barbaridad. Hostia no. El puto imbécil este no. Por favor. Quiero matar a esto. Pum. Pum. A ver si me puedo quitar este rápido. ¿Por qué me lo quiero matar? Ahí está. Ahí está. Todavía no tengo dinero tío. Putos ladrones de mierda. Me han dejado en la shit. Que me mata eh. Que me mata eh. Cuidado con eso. El Rhaikar sí. Me lo maté justo después de renala. Coño vaya Rhaikar ¿no? En serio lo mataste. Yo lo maté más adelante. La verdad. Tienes que probar una que tiene un weapon arc rotísima. ¿Sí? ¿Cuál? Me hice TP por hacer la quest. Hostia el TP ese está guapo. Que te lleva allí a la zona de la mansión y eso. Ese lo enseñé yo también. Porque. Yo cuando lo descubrí me quedé flipando. La verdad. Mola mucho tío. Mira. Este gitano me va a robar todo tío. Me va a robar eh. Estoy sad eh gente. No. Y este me stuneó. Y me robó tío. Me han vuelto a robar tío. Me siento robado eh. Voy a cargarme. Quizás a este ¿no? Me quito a ese. Guau. Me han matado. Creo que no voy a pasar esta eh. No tengo un set bueno. Me están jodiendo. Me están jodiendo bastante. Quizás debería de ponerme un set como este. Esto que me he dado. El armor break. Esto está bien. Esto me puede dar la partida. Me lo voy a poner. Porque estoy jodido eh. Pero jodido de verdad. O sea. Poca broma. Vale. Le metemos a este directamente ¿no? Con habilidad pum. Mira. Le requinto la armadura. Está rotísimo esa mierda tío. Me robaron nuevamente tío. Putos imbéciles de mierda. La medusa es la que me está jodiendo la vida eh. Pero me está jodiendo. Voy a morir eh. Si no mato. Al murciélago. Me muero. Aquí está. Tengo que matar a la puta medusa esta de los cojones. Vale. Esa muerta. Vale. Skip. Me queda. Uf. Estoy sobreviviendo por esto eh. O sea. No sé ni cómo. Vale. Este se va a meter. Me va a robar. Joder puta. Me mataron. Era una run. Era una buena run. Pero me robaron todo tío. No sé ni cómo. 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 No sé ni cómo.